Esa navidad les va a hacer candela Esa navidad les va a hacer candela Vamos a hacer un party, esta noche es buena Vamos a hacer un party, esta noche es buena Esta noche es buena, vamos a hacer un party Esta noche es buena, vamos a hacer un party Oye muchachita que gozamos buena Oye muchachita que gozamos buena Vamos a hacer un party, esta noche es buena Vamos a hacer un party, esta noche es buena Esta noche es buena, vamos a hacer un party Esta noche es buena, vamos a hacer un party Te invito mi hermano a votar la pena Te invito mi hermano a votar la pena Vamos a hacer un party esta noche buena En la discoteca tengo una verbena Vamos a hacer un party esta noche buena Esta noche buena Vamos a hacer un party esta noche buena Vamos a hacer un party Y esta navidad es con roma y cerveza Y esta navidad es con roma y cerveza Vamos a hacer un party hasta que amanezca Vamos a hacer un party hasta que amanezca Hasta que amanezca, vamos a hacer un party Hasta que amanezca, vamos a hacer un party Esta noche buena yo me voy para el pueblo Esta noche buena yo me voy para el pueblo Vamos a hacer un party en el año nuevo Vamos a hacer un party en el año nuevo Vamos a hacer un party en el año nuevo Vamos a hacer un party en el año nuevo Vamos a hacer un party en el año nuevo En el año nuevo, vamos a ser un party Y un hechocito mar y de la meta En el año nuevo, vamos a ser un party ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Increíble! ¡A verla, muchachito! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos a hacer el party, Torito! ¡Vamos a hacer! ¡Felicidades! 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 Gracias.